Pero en las calles del centro de la capital, contrastando con el civismo que mantuvieron los adversarios del gobierno desde el inicio de la marcha que arrancó en el Parque del Este. Incluso algunos manifestantes denunciaron que la Guardia Nacional no detuvo a quienes tenían objetos peligrosos en su poder. El cohetón lo llevan, ahí lo están pasando ante la guardia y la guardia no les para boludo. Los cohetones tienen tuercas y con tiros por fuera. Al explotar esos aines, esos aines salen como un tiro 22. Diversas personas sufrieron heridas al querer expresar su postura política contraria al régimen. En esta oportunidad, la división del país fomentada por el gobierno nacional desencadenó que en Caracas se produjera una masacre. Aunque los cuerpos de rescate intervinieron oportunamente para atender a las personas que resultaron afectadas, no pudieron evitar el derramamiento de sangre y las pérdidas humanas. Esta tensa situación, que se prolongó por varias horas, incluso durante la cadena presidencial, ameritó la intervención de efectivos castrenses que se encontraban en la zona desde tempranas horas. Cabe destacar que la labor periodística del equipo del Observador fue dificultada por la actitud agresiva de los partidarios del Ejecutivo. En las cercanías del área en conflicto estuvieron presentes diversos personeros del gobierno, como la ministra de Salud María Lourdes Urbaneja, el diputado de la Asamblea Nacional Juan Barreto y la ministra del Ambiente Ana Elisa Osorio. Sin embargo, ninguno de ellos se pronunció al respecto. Hasta finales de la tarde, miembros de los círculos bolivarianos conformaron una especie de barrera en la avenida Urdaneta con la finalidad de bloquear el paso hacia Miraflores. Osmar Hernández, El Observador. Bien amigos, y seguimos aquí transmitiendo para todos ustedes. Mira las personas armadas, Gladys. Impresionante. No, eso fue impresionante, de verdad. Y ahí está el resumen de los acontecimientos de este 11 de abril, que quedará una vez más una fecha histórica en el país. Y lo que siempre decía y criticaba el ahora expresidente de la república, de supuestamente esas arremetidas de los gobiernos anteriores contra venezolanos, hoy contradictoriamente se le convirtió en un boomerang y ahí está el resultado. Lo que tanto condenó, hoy lo cometió. Y ahí está, pues, como hemos comentado, al 4 de febrero ahora se le suman estas víctimas. Y pienso yo, pues, que no está de más hacer el llamado a los venezolanos, a todos, a que este día viernes saquen la bandera media asta. Es lo mínimo que podemos hacer, aparte, bueno, ya de todo lo que se ha hecho, pero definitivamente sería lo mínimo que podemos hacer por los familiares de los fallecidos que hoy están lamentando este resultado. Mínimo acto de solidaridad hacia estas personas que han perdido un ser querido. Gadi, yo no sé si te percataste cuando hablaron los vicealmirantes. Uno de ellos dijo que se habían negado a la orden de salir a la calle a repeler la manifestación. O sea que el gobierno no puede ocultar su responsabilidad, y en particular el presidente de la república no puede salir de esta bien librado. Bueno, no sé si también recuerdas la frase del general que salió solamente en voz, no en imagen, a través del canal del Estado, cuando el canal del Estado salió del aire, en horas de la noche de este jueves, que decía que ellos se rendían y que se retiraban porque no podían seguir ejerciendo una función que no les correspondía, de reprimir a los venezolanos, al pueblo a quien se supone tiene, pues, la Fuerza Armada Nacional que defender. Y patéticas también las imágenes, Gadi, en la bajadita de lo que es la Plaza Bicentenaria, que es un sitio donde se produjo un enfrentamiento fortísimo. ¿Cómo se veía la Guardia Nacional haciendo escudo contra la marcha de la sociedad democrática y atrás de los más tranquilos, los círculos bolivarianos protegidos por este escudo? Y ya tenemos, por cierto, algunos de los periódicos que van a circular este viernes. Tenemos, por ejemplo, el reporte Meridiano 2001 y el reporte titula La democracia en Venezuela está de luto. Y tiene una, aunque ahí tenemos la imagen, fíjense usted, la primera página del diario reporte, la primera página del diario reporte, la foto absolutamente negra. El título, La democracia en Venezuela está de luto. Eso usted lo va a leer mañana. Bueno, hoy ya, hoy viernes, arriba, como subtítulo, las señales de los canales televisivos, Radio Caracas, Televisión, Benevisión, Televen, Globovisión y CMT, fueron suspendidas forzosamente por el gobierno. Y como una especie de editorial, dice, Venezuela se vistió ayer de luto, como lo manifiesta el alcalde metropolitano Alfredo Peña, quien aseguró que según sus registros hubo cerca de más de 10 personas muertas y 41 heridos, que se presentaron luego de que la marcha cívica convocada por distintos factores de la sociedad, entre ellos la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fede Cámara. Los hechos se presentaron en el centro de Caracas cuando la movilización pacífica y con suma calma, calculada por las autoridades de más de 700 mil personas, se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, CEDERGO. El hombre nos perjudicó mucho también con la guerrilla. Don Jorge, le tengo que cortar, le agradezco enormemente sus palabras, y como digo, yo simplemente soy un periodista más, y le pongo a disposición de la dama o de cualquiera de ustedes, mi currículum está abierto para que ustedes vean por qué estoy aquí, pero no tengo aires de ningún tipo de declaración, yo no soy subjetivo, soy objetivo. Vamos con otras llamadas. Muchísimas gracias, señor Jorge, y tenemos a Vito. Y como objetivo digo que estás la invitación.